Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Bueno, hoy claramente, Paulina, por la falta de definición, ¿no? O sea, hoy más que hacer ese recuento de estos cuatro partidos que efectivamente no se han ganado, hoy la realidad es que el equipo se reencuentre, ¿no? Porque hoy más valioso que el punto es lo que el equipo hace en la cancha, ¿no? O sea, hoy el equipo tiene 62% de posesión, exige casi de 2, 1.98 contra .80 y tantos del rival, el doble de pases, el doble de tiros a portería, es decir, hoy el equipo reencuentra su ADN, su identidad, su estilo, no concretamos, ¿no? Y otra vez una desatención nos cuesta el gol porque es un error muy puntual el que provoca el gol, pero es eso, ¿no? Son momentos que van ocurriendo, pero cada partido es distinto, porque más allá de que son 3, 4 partidos sin ganar, el de hoy es totalmente diferente al de la semana pasada, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy no me gustaría analizar el tema de sacar solo un punto, que sí efectivamente, ¿no? Estamos por debajo del porcentaje esperado a esta altura, pero hoy el equipo se reencuentra, se reencuentra con su intensidad, con su ADN, y eso es mucho más valioso, tal vez, que 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 los tres puntos. Juan Carlos. Gracias. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Juan Carlos Zamora, de de tu DN. En el análisis frío, después de lo que comenta, o tratando de sacar como conclusiones dentro del trabajo que tiene en mente o el porcentaje de su equipo, ¿está lejos de lo que pretende y con lo que tal vez pretende aspirar para seguir en los lugares de arriba y llegar a los primeros puestos? Sí, en frío, Juan Carlos, ¿verdad? En frío todavía, no estoy en frío, están las pulsaciones altas, estoy en frío más tarde, después de revisar el video, mañana volverlo a ver, ¿no? Ahí ya vendrá este análisis de frío, ahorita uno se controla acá para exponer con ustedes, pero ahorita las pulsaciones siguen altas. No, no, a ver, somos un equipo que tiene elementos nuevos, eso que hace una nueva plantilla, ¿no? Entre la gente que se fue y la que llegó, ¿no? Estamos armando todavía eso, ¿no? Buscando que esta vocación, este estilo que tuvo el equipo el terreno pasado se logre permear ahora, por eso le decía a Paulina lo valioso de las ejecuciones de hoy, porque nos aproximan mucho a lo que queremos y debemos ser, ¿no? Estamos siendo inconsistentes, evidentemente, y producto de ello tenemos menos puntos de los que esperamos, pero estoy seguro que una vez que esto se vuelva regular, los puntos vienen. Porque sí creo que de las formas y de las maneras de jugar es que vienen los puntos, así es que estamos por debajo aún, tenemos muchos partidos por delante, tenemos una fecha doble nosotros ahora en puerta con dos partidos en casa, que será importante y que de sostener la actitud de hoy, mejorando los detalles, muy probablemente la cosecha de puntos irá aumentando de aquí a la siguiente semana y nos iremos acercando a donde queremos estar. Me gustó el funcionamiento del equipo a comparación de lo que habías visto y otra pregunta, ¿qué opinas ya del desempeño de Lucas González y Emerson Rodríguez? Después ya de semanas de trabajo hoy aparecen, les das más minutos, ¿cuál es tu comentario respecto al trabajo de los refuerzos? Sí, bueno, el cambio de formación se debió a un análisis hecho justo en los partidos anteriores, ¿no? Cuando observábamos que era necesario balancear un poco más el medio campo, para lograr encontrar un equipo estábamos recibiendo muchos goles, ¿no? Y era necesario, más allá de que cayeron en pelota parada los últimos goles, derivaban de un continuo llegar del rival, ¿no? Por eso referenciaba, hoy el tiro a gol del rival es a la mitad del nuestro, es decir, funcionó el tema del ajuste, más allá de ir perdiendo, la realidad es que tuvimos mucho más control de pelota y eso nos ayudó a defendernos mejor, así es que en ese sentido creo que acertamos. Después las circunstancias de partido te van obligando a mover, ¿no? Tantas tarjetas amarillas en el primer tiempo te tienen condicionado, optamos por limpiar amonestados, cambiar el equipo, y la gente que entró lo hizo también muy bien, ¿no? Ahí incluido el caso de Lucas, de Chava Mariscal, un 2003 que hoy se planta con mucha personalidad, Lucas me parece que ya hoy nos entrega una versión mucho más próxima a lo que buscamos, ¿no? Y es normal, es natural, el partido pasado que se había expulsado en pocos minutos, ¿no? Ya tiene más sesiones, ahí va, así es que yo creo que hoy queda muy claro, bueno, Emerson que entra ya al final en un partido que estaba ya muy abierto, ¿no? El justo, sus características son para eso, ¿no? Por ahí provocó situaciones de peligro, estuvo cerca de convertir gol o de pasar gol, así es que ellos se van sumando, y eso es lo bueno, ¿no? Que aunque hoy modificamos, claramente tenemos hoy una plantilla con muchos más jugadores elegibles, los que venían haciéndolo, los que ahora se agregaron, así es que eso es lo que enriquece la competencia interna, la verdad que muy bien sentido porque tanto los que iniciaron como los que cerraron, lo hicieron apegados al ADN y me deja satisfecha su actuación. Gracias, Carlos. Profe, buenas noches, por acá. Hola. Peña de ESPN, Profe, preguntarle qué destaca sobre todo porque el día de hoy jugó con la mayor parte de su equipo como titular con puros mexicanos, ¿cómo es que una plantilla como Santos, que también tiene extranjeros y que han sido de los equipos que genera mayor cantidad de extranjeros, puede equilibrar eso a favor de los mexicanos? Sí, bueno, es parte de la filosofía del club, es la base del proyecto, ¿no? Esta plantilla configurada en un 33% por jóvenes de cantera, 33% extranjeros y 33% jugadores mexicanos ya consolidados, es la esencia del proyecto, además, bueno, tengo conocimiento por mis labores previas de la cantera y sabemos que son chavos que están bien formados y que se puede confiar en ellos, algunos de los extranjeros, como recién mencionábamos, pues llegaron ya en el andar del torneo y se requiere un tiempo de adaptación, ¿no? Pero acá lo valioso es el comportamiento al final del equipo, sean chicos de cantera, sean los mexicanos que nos vienen a apuntalar o los extranjeros, lo importante es la identidad y en la gestión de este cuerpo técnico hemos ido alternando siempre a todos ellos, ¿no? Hay veces que terminan en la cancha más extranjeros, por ejemplo, ¿no? El inicio fue al revés, al final nuestra gestión, confiamos plenamente en los jóvenes mexicanos, eso sin duda, pero he dicho continuamente, esto no es de jóvenes o mexicanos o extranjeros, es de toda la plantilla y en todos confiamos por igual, hoy le tocó a ellos empezar y creo que lo hicieron de buena manera. Profe, ¿qué tal? Juan Carlos Torres para OCI Deporte, preguntarle, a veces los resultados pueden esconder muchas cosas que pueden ser positivas para un club o negativas, ¿qué tanto te deja tranquilo los primeros 75 minutos que realmente Santos dominó en todo el encuentro y a diferencia de los últimos momentos donde quizás sufrió un poquito más de lo que debería por las condiciones que impuso? Una y dos, precisamente con esto que hemos visto en ese torneo que le está dando mucho más oportunidades a jóvenes mexicanos, entre comillas, ¿qué tanto estaría usted o la institución dispuestos a hacer un año de construcción, entre comillas, para hacer que salgan esos jóvenes y se consoliden para hacer figuras como sucedió hace tiempo con algunos otros muchachos, ¿no? Sí, lo de los 75 minutos, bueno, de los marcadores que a veces te pueden nublar en el análisis de un resultado que me gusta tu reflexión porque la verdad que el trabajo nuestro tiene que ir siempre así, más allá del marcador el marcador, bueno, se analiza y se juzga públicamente y la tabla, pero a uno lo que le corresponde es ir más allá de eso porque hay veces que puedes ganar sin haberlo hecho tan bien y hay veces que puedes perder habiéndolo hecho bien por eso decía que hoy lo más valioso es como el equipo reencuentra mucho de sus valores, su identidad, su energía independientemente que no se corona con tres puntos, pero eso era muy importante derivado del partido anterior sobre todo donde nos despegamos mucho de esas versiones, es que esos 75 minutos me gustan el cierre evidentemente tiene que ver con lo mismo, somos un equipo que prioriza ir a buscar el partido difícilmente pensamos en no lo pierdo, no lo gano, no lo pierdo, ¿no? y usted diste cuenta, se han perdido el partido, ellos en la localía, la necesidad también de ganarlo después de haber perdido, se hizo un partido que evidentemente corre riesgos, es un juego ya medio kamikaze también deriva a veces de la propia juventud que hay en la cancha, pero bueno, son las cosas que vamos a ir madurando si los goles caen en el momento previo dentro de ese lapso, seguramente el cierre no es así pero en estas ganas de ganarlo los dos, vimos estos 15 minutos de un lado para otro respecto a los jóvenes, no es que se tenga que pensar en un año de construcción eso es un tema permanente en el club, insisto, no es parte de la filosofía base y no tienes que llegar a este ejercicio de bueno, dejo de competir por formar a los jóvenes no, Santos siempre ha competido formando jóvenes simultáneamente y ese es el compromiso que nosotros tenemos, tener al equipo en las posiciones altas donde debe estar y al mismo tiempo sacar a estos jóvenes que crezcan y se puedan proyectar y vender en el futuro Eduardo Fentanes responde si por fin mandará a Félix Torres a la banca y habla sobre los problemas con Doria El director técnico Eduardo Fentanes del Santos Laguna dentro de la Liga MX descartó que exista un problema interno con el futbolista brasileño Mateo Doria tras salir en la banca frente a los bravos de Juárez en las acciones de la jornada 6 del torneo Clausura 2023 El entrenador mexicano del equipo de los laguneros habló frente a los medios de comunicación este jueves al terminar los entrenamientos, donde fue cuestionado sobre la ausencia del zaguero central naturalizado mexicano en su último partido que cayeron frente a bravos Eduardo Fentanes salió a esclarecer los rumores de un problema interno con Mateo Doria dejando en claro que lo mandó a la banca solo por una decisión propia ya que existe gran calidad en su defensa y él consideró que otros elementos debían salir como titulares frente al FC Juárez Eduardo Fentanes, técnico de Santos Laguna, dejó en claro que hay respaldo total a Félix Torres a pesar de su bajo nivel dentro del terreno de juego durante lo que va del Clausura 2023 En rueda de prensa, el estratega Santista negó que las derrotas herden por errores individuales por lo que sus análisis no se basan en el desempeño de un jugador Félix y los demás jugadores del plantel tienen la confianza total y absoluta Ganamos y perdemos todos No se gana un partido por alguien en individual, ni se pierde un partido por alguien en individual Entonces no suelo hacer esos análisis así, dijo Respecto a si le dará oportunidad a Mateo Doria Fentanes dejó en claro que al interior de Santos hay competencia interna por lo que cada semana los futbolistas luchan por un lugar en el cuadro titular Después la competencia interna es la que te va ayudando y si después es Mateus o es Hugo o es Choco o es Félix eso lo irá dando cada semana con miras a lo que viene, explicó El que consideremos más adecuado para sacar al equipo que es lo más importante, lo vamos a hacer El hecho de señalar a un jugador en particular es un juicio externo que se hace pero esto es un deporte colectivo